El grito sagrado, azul y oro. Allá va Tevez, centro. ¡Gol! 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 De boca, Meli, de cabeza, como con un guante. La puso Tevez en el área y Meli dice que sí con la cabeza. Se zambulle Meli, el pronóstico acierta, se entona el grito sagrado. Y gana Boca, que se sube a la punta, 1 a 0, sobre Godoy Cruz. Y abre el resultado con una acción con pelota detenida. De cabeza viene para Colasso, pase bueno para el medio, intentaba Meli, cayó... ¡Penal! Señores, la falta contra Pichi Herbes que metía en el área. Penal que le pertenece a Boca, marca Saúl Laberni. Con absoluta frialdad el árbitro, ¿eh? Penal para Boca. Séptimo penal que le dan a Boca en el torneo. Le pega Carlitos, le pega Carlitos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Se grita distinto en la Boca, el gol de Tevez, señores. Se grita más fuerte un gol de Tevez. Boca puntero junto con San Lorenzo, 2. Godoy Crucero lo hizo Carlitos. Con toda la tranquilidad del mundo, más allá de lo que le pase por adentro a Carlitos Tevez, que quisiera también estar en la tribuna.